Familiares de Orlando Emiro Polo hicieron llegar a enlace noticias algunas notas que el artista y chef dejó antes de acabar con sus días este viernes de marzo. En la primera de estas notas Polo pide perdón a sus hermanos. En este segundo mensaje va dirigido al senador Richard Aguilar Villa, al alcalde Darío Echeverry y a los exalcaldes Elquim Bueno y Carlos Contreras. En esta tercera nota hay una larga lista de sus amigos a los que pide ayuda, entre ellos menciona a los médicos Marrugo y Durán. En esta otra nota Polo pide a la mujer que regale todas sus cosas. En otro mensaje más agradece al animador Johnny Villalobos y en esta última también lo hace con el equipo de Enlace Televisión.